Un sádico necrofílico, violador y asesino de 67 años, detenido en diciembre de 2020, está siendo juzgado en Reino Unido y mientras avanza su juicio, se conocen nuevos y tenebrosos detalles sobre sus crímenes, los cuales incluyen haber tenido sexo con 99 cadáveres de mujeres en la morgue y haber asesinado a por lo menos dos de ellas. Durante el juicio, David Fuller admitió que asesinó a Wendt Nell y Caroline Pierce en sus apartamentos de Kent, Inglaterra, en 1987 y que tuvo relaciones sexuales con casi un centenar de mujeres muertas en los depósitos de cadáveres de varios hospitales. Otra de sus presuntas víctimas fue Azra Kemal, quien tenía 24 años cuando cayó en las garras de este sádico asesino. Según relatos de la madre de la joven en la corte, Fuller no solo asesinó a Azra, sino que después de matarla violó su cuerpo. Pero no solo una, sino tres veces y según lo que se supo en el juicio después del asesinato, investigó la muerte de la joven usando internet y leyó tributos y mensajes de despedida de su familia y amigos. Me dijeron que mi hija había sido violada en tres ocasiones en el depósito de cadáveres. ¿Qué piensa uno? ¿Cómo comprender tal cosa? Dijo Nevers Kemal, madre de Azra a los medios británicos. Nevers contó que cuando se enteró de la muerte de su hija, pasó dos horas en la morgue abrazándola y durmiendo con ella a forma de despedida, algo que le hizo encontrar un poco de consuelo. Sin embargo, desconocía que apenas horas antes el cuerpo de Azra había sido profanado por su asesino. Entonces, mientras acariciaba el cabello de mi hija, dormía sobre su cabello, un hombre había gateado por toda su piel. Y ahí estoy yo besándola, abrazándola y diciendo mi última despedida. Eso es bastante terrible, bastante terrible. Sin embargo, no es la vergüenza de Azra. No es mi vergüenza. Al igual que las mujeres que son violadas en todo el mundo, ellas tienen una voz. Azra tiene una voz. Yo estoy hablando por mi hija, agregó. Nevers, que es trabajadora social de profesión, cuestionó la forma en que Fuller fue capaz de entrar repetidamente a la morgue para violar a su hija y otros cadáveres de mujeres y niñas sin despertar sospechas por parte del personal de ninguno de los hospitales donde perpetró sus depravados actos. Siempre estuvo disponible para el personal de la funeraria. Pensaron que era un gran tipo y, básicamente, los preparó. Se volvieron obedientes y nunca lo interrogaron, dijo la consternada madre. Fuller se declaró culpable de las muertes de Wendy y Caroline, las cuales se conocen como los infames Bedside Murders, uno de los casos de doble homicidio sin resolver más largos del Reino Unido. Ambas mujeres vivían solas en apartamentos de planta baja a menos de un kilómetro y medio de distancia en Tunbridge Wells y trabajaban en la ciudad, aunque no se conocían. Wendy fue encontrada muerta en su cama manchada de sangre la mañana del 23 de junio de 1987. Había signos de un traumatismo contundente en la cabeza y había sido estrangulada. Los detectives encontraron evidencias de un vil asalto sexual llevado a cabo después de su muerte. Wendy Nell tenía 25 años en 1987 y trabajaba como gerente de una tienda Supa Snaps en Camden Road. Era atractiva y delgada y tenía novio, el conductor de autobús Ian Plas. Aunque su relación se estaba volviendo seria, Wendy vivía sola en un sótano al final de Guilford Road. La noche del 22 de junio de 1987, Ian y Wendy habían pasado el día juntos y se acercaba a la medianoche cuando la pareja regresó al apartamento de Wendy en la motocicleta de Ian. Esa noche era lunes y ambos tenían que trabajar al día siguiente, por lo que Ian dejó a Wendy y se despidió de ella mientras la veía entrar sana y salva. Luego aceleró la moto y se fue a casa. Pero alguien más estaba mirando la escena. A la mañana siguiente, el personal de la tienda donde trabajaba Wendy se puso en contacto con Ian y le preguntó sobre su paradero, ya que esa mañana no se había presentado a trabajar. Ian fue al apartamento de Guilford Road para ver cómo estaba Wendy, y lo que encontró cuando llegó fue la escena de un horror inimaginable. Wendy yacía muerta en su cama, salvajemente golpeada y estrangulada hasta la muerte. También la habían violado con brutalidad y la dejaron desnuda y cubierta de sangre. Ian, angustiado, se puso en contacto con la policía, que comenzó la investigación del asesinato inmediatamente interrogando casa por casa por todo el vecindario. Comenzó una inspección metódica de la habitación y las áreas circundantes y se investigó la vida y los antecedentes de Wendy para ver si había alguien que pudiera guardarle rencor o tener la capacidad de cometer un crimen tan atroz. La policía no encontró nada en los antecedentes de Wendy que sugiriera que tenía admiradores no deseados y su familia y amigos estaban todos de acuerdo en que era popular y muy querida. Ella le era fiel a Ian y este fue descartado como sospechoso casi de inmediato. La policía no pudo encontrar señales claras de entrada forzada al dormitorio de Wendy y nadie en las propiedades vecinas había escuchado ni visto nada. Los detectives llegaron a la conclusión de que el asesino había accedido a través de una ventana trasera y estaba esperando a Wendy cuando llegó a casa. Probablemente ya estaría allí esperando a su víctima. La búsqueda en el apartamento de Wendy y las investigaciones casa por casa revelaron una serie de posibles pistas. Unos días antes de que Wendy fuera asesinada, un hombre extraño advirtió a una vecina suya de 19 años que no dejara las ventanas abiertas. La policía descubrió durante la búsqueda que el diario de Wendy había sido sacado de su bolso junto con un llavero distintivo. El llavero tenía una pequeña campana de latón unida a un llavero multicolor, una pequeña inscripción con la palabra mujer del año grabada en ella y dos llaves. También se encontró una huella de barro en una blusa que yacía en el suelo de su dormitorio. Era de un zapato de la marca Clarks y no coincidía con ninguno de los zapatos propiedad de Wendy, Ian o la familia y amigos de Wendy, lo que llevó a los detectives a creer que pertenecía al asesino de Wendy. Los detectives forenses lograron recuperar oligoelementos de semen encontrados en el cuerpo de Wendy, lo que les llevó a poder recuperar un perfil de ADN parcial de su asesino. La investigación continuó y se siguieron todas las pistas sin éxito. Las mujeres de Tambridge Wells vivían atemorizadas en ese momento. Sin embargo, este miedo casi se había olvidado de sus mentes cinco meses después, hasta que otro asesinato reinició ese miedo. Caroline, de 20 años, desapareció después de que un taxi la dejara frente a su casa el 24 de noviembre de 1987. Los vecinos supuestamente escucharon gritos agudos de terror. Su cuerpo desnudo fue descubierto más tarde en un dique lleno de agua en St. Mary in the March, el 15 de diciembre de 1987. Al igual que Wendy, Caroline Pierce, de 20 años, también trabajó en Candle Road como dependienta. También vivía sola en un estudio, casualmente a solo un kilómetro y medio de donde había vivido Wendy. No hay indicios de que ambas mujeres se conocieran personalmente, aunque es posible que sí se conocieran de vista. La noche del 24 de noviembre de 1987, Caroline había salido por la noche con amigos y había tomado un taxi de regreso a su apartamento en Grosnow Park. Era alrededor de la medianoche cuando la dejaron y mientras el taxi se alejaba, alguien atacó a Caroline a la entrada de su estudio. Logró gritar solo una vez antes de ser secuestrada. Los vecinos, que escucharon un grito, miraron por sus ventanas, pero no vieron nada. El asesino había estado esperando en las sombras y había secuestrado eficazmente a la joven. Cuando Caroline no llegó al trabajo al día siguiente, su preocupada familia notificó a las autoridades su desaparición. Los oficiales de policía inmediatamente pensaron en Wendy Nell y sonaron las campanas de alarma que plantearon la pregunta. ¿Había vuelto a golpear al asesino? A unos 65 kilómetros de Tunbridge Wells, un trabajador agrícola descubrió el cuerpo en descomposición de Caroline en una zanja de drenaje tres semanas después, el 15 de diciembre. Como Wendy Nell, había sido golpeada hasta la muerte, estrangulada y salvajemente violada. Estaba claro que Caroline había sido arrojada allí algún tiempo antes, poco después de que el taxista la viera por última vez. La ropa que llevaba la noche en que fue secuestrada, una falda larga negra y un jersey rojo faltaban y nunca se han encontrado. Sin embargo, el bolso de Caroline se localizó cerca, aunque le habían quitado las llaves. Al igual que con la investigación de Wendy Nell, los detectives examinaron la vida de Caroline en busca de pistas que pudieran llevarlos a su asesino. No encontraron nada. Caroline no tenía novio y se llevaba bien con su familia. Era popular y muy querida y todos sus amigos que estaban con ella la noche en que fue secuestrada no informaron de nada fuera de lo común. Nadie había sido visto prestando atención adicional a Caroline o siguiéndola. El taxista que la dejó en su casa fue interrogado y dijo que no había visto a nadie merodeando por la zona donde vivía Caroline. Trágicamente, se había alejado y doblado en la esquina cuando el asesino de Caroline atacó. Los detectives estaban convencidos de que el mismo hombre era responsable de ambos asesinatos y los vincularon oficialmente. De acuerdo con lo que se supo en el tribunal, tanto en el caso de Wendy como el de Caroline, hubo reportes de un merodeador que coincide con la descripción de Fuller a las afueras de las residencias de las jóvenes los días previos a sus asesinatos. La propia Caroline había informado un mes antes de su muerte que había un hombre extraño fuera de su casa. Aunque primero se declaró culpable de homicidio involuntario por motivos de responsabilidad disminuida, a mitad del juicio de repente, Fuller admitió haber asesinado a las mujeres. El acusado también admitió otros 51 delitos, incluidos 44 cargos, relacionados con las violaciones a las víctimas muertas. Los cargos incluyen la penetración sexual de un cadáver, poseer una imagen pornográfica extrema que involucra interferencia sexual con un cadáver y tomar imágenes indecentes de niños. El monstruoso asesino apenas fue involucrado en los Betsy Murders tres décadas después de ocurridos los hechos, luego de varias revisiones del caso que nunca había sido resuelto y los avances en las pruebas de ADN que finalmente lo señalaron como sospechoso. De acuerdo con las autoridades, cuando allanaron su vivienda, encontraron cuatro discos duros repletos con cuatro millones de imágenes sexuales, disquetes, DVDs y tarjetas de memoria con vídeos de deprobación inimaginable, en donde se le veía teniendo sexo con cadáveres en las morgues de varios hospitales. Las imágenes que lo mostraban abusando de los fallecidos en un depósito de cadáveres estaban en dos de los discos, que estaban colocados en una caja atornillada a la parte posterior de un cajón dentro de un armario. Algunas de las fotografías fueron archivadas en archivos etiquetados con los nombres de las víctimas. Así se supo de su fijación enfermiza por la necrofilia. Según la acusación en su contra, su víctima más joven tenía nueve años, mientras que la mayor tenía 100. Fuller tenía acceso a todas las áreas del hospital Kent y Sussex en Tunbridge Wells, que cerró en septiembre de 2011, y al hospital Tunbridge Wells de reemplazo en la cercana Penbury. Se cree que sus horrendos crímenes los cometió de manera recurrente desde 2008 hasta noviembre de 2020 cuando fue arrestado. Para entonces aún trabajaba y tenía acceso a las morgues de hospitales en Kent, Sussex y Tunbridge Wells. Sólo 78 de los cuerpos que manipuló fueron identificados por las autoridades. También se supo que su obsesión era más enferma aún, pues no sólo violaba a sus víctimas muertas, sino que era aficionado a investigarlas en redes sociales, aprender sobre sus vidas privadas y rastrear a sus familias. Los fiscales dicen que el caso no tiene precedentes en la historia legal y es una auténtica pesadilla. Según la ley, el abuso de los cadáveres de mujeres por parte de Fuller conlleva un máximo de sólo dos años de prisión, pero es probable que se enfrente a una pena de prisión de por vida por los asesinatos, lo que significa que nunca será liberado. La sentencia ahora tendrá lugar en una fecha posterior y Fuller fue puesto bajo custodia. Se cree que el acusado se encuentra actualmente recluido en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, en Londres. Del pasado de Fuller se sabe muy poco. El asesino creció en una casa adosada, a un kilómetro y medio de donde una joven llamada Linda fue asesinada. En el momento en que vivía allí, fue condenado por 26 robos en 1973. Fuller se casó en 1972 con Jill Palmer y tuvo dos hijos, Michael y Sharon. La pareja se divorció a principios de la década de los 80. En el momento de su detención, estaba en compañía de su tercera esposa, Mala Fuller, con la que había convivido los últimos 20 años en su hogar de Hetfield. Fue allí donde la policía encontró su repugnante colección oculta de fotografías de la morgue. Los investigadores han dejado en claro que están abiertos a nueva información sobre Fuller, que es padre de tres hijos. La policía está vinculando a Fuller con casos sin resolver en su pasado y el de Linda es uno de esos. Tiene vínculos muy fuertes con esa área. Hay muchas pistas que apuntan en la dirección correcta. Necesitan mirar cada rincón, porque lo que Fuller ha admitido es absolutamente aborrecible y su ofensa no se limitará a esos dos asesinatos. Seguramente habrá otros. El autor y experto en asesinos en serie Chris Clark dice que David Fuller es un candidato obvio para ser un asesino en serie, pero pareció dejar de matar después de 1989, cuando obtuvo acceso a las morgues. Esto parece haberlo saciado de alguna manera, y por muy perturbador que sea para las familias de sus víctimas probablemente impidió que volviera a asesinar. Sin embargo, la policía debería examinar los casos sin resolver anteriores a 1989, porque es probable que haya habido más delitos. Si quieres que el canal sigue adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los Caminantes del Terror.